El oso subió a la montaña El oso subió a la montaña El oso subió a la montaña Para poder ver más Y todo lo que vio Y todo lo que vio Fue el otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Fue todo lo que vio El oso fue a cruzar el río El oso fue a cruzar el río El oso fue a cruzar el río Para poder ver más Y todo lo que vio Y todo lo que vio Fue el otro lado del río El otro lado del río El otro lado del río Fue todo lo que vio El oso volvió a la montaña El oso volvió a la montaña El oso volvió a la montaña Para poder ver más Y todo lo que vio Y todo lo que vio Fue el otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Fue todo lo que vio Y todo lo que vio El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tres 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 Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Dieciséis Dieciséis Veinte Dieciséis El gato en el autobús Lelele 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 El gato en el autobús Lelele 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 El cerdito en el autobús Ronca, ronca, ronca Ronca, ronca, ronca Ronca, ronca, ronca El cerdito en el autobús Ronca, ronca, ronca Por la ciudad La gente en el autobús La gente en el autobús Dice que buen paseo Que buen paseo La gente en el autobús Dice que buen paseo Por la ciudad Por la ciudad Dos mariquitas Ruedan, ruedan, ruedan Tres mariquitas Saltan, saltan, saltan Cuatro mariquitas Despacio andan Cinco mariquitas Shhh 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 Una mariquita Vuela, vuela, vuela Dos mariquitas Ruedan, ruedan, ruedan Tres mariquitas Saltan, saltan, saltan Cuatro mariquitas Despacio andan Cinco mariquitas Shhh 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 Una mariquita Vuela, vuela, vuela Dos mariquitas Ruedan, ruedan, ruedan Tres mariquitas Saltan, saltan, saltan Cuatro mariquitas Despacio andan Cinco mariquitas Shhh Shhh ¡Eh! ¡Tú! ¡Pú! ¿Has oído ese ruido? Será un monstruo escondido No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar Porque aquí no hay ningún monstruo ¡Eh! ¡Tú! ¡Pú! ¿Has oído ese ruido? Será un monstruo escondido No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar Porque aquí no hay ningún monstruo ¡Eh! ¡Tú! ¡Pú! ¿Has visto eso? Será un monstruo Allí de pie No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar Porque aquí no hay ningún monstruo ¡Eh! ¡Tú! ¡Pú! ¡Eh! ¡Tú! ¡Pú! Porque aquí no hay ningún monstruo ¡ ¡Hola! ¡Vamos a aprender juntos las formas! ¿Estás listo? ¡Vamos a empezar! Cuadrado. Círculo. Triángulo. Rectángulo. Cuadrado. Círculo. Triángulo. Rectángulo. Cuadrado. Círculo. Triángulo. Rectángulo. Cuadrado. Círculo. Triángulo. Rectángulo. Estrella. Corazón. Óvalo. Rombo. Estrella. Corazón. Óvalo. Rombo. Estrella. Corazón. Óvalo. Rombo. Estrella. Corazón. Óvalo. Rombo. En mi coche me voy. Me abrocho el cinturón y a conducir. En mi coche me voy. Puedo ir donde quiera aquí allí. Hay tanto que ver. Siéntate junto a mí. En mi coche me voy. Puedo ir donde quiera aquí allí. Hay tanto que ver. Siéntate junto a mí. En mi coche me voy. Puedo ir donde quiera aquí allí. Hay tanto que ver. Siéntate junto a mí. Si la aguja larga apunta hacia arriba. Y la aguja corta apunta la hora. Así leemos el reloj. Así sabemos que hora es. La una en punto. Las dos en punto. Las tres en punto. Las cuatro en punto. Las cinco en punto. Las seis en punto. Las siete en punto. Las ocho en punto. Las ocho en punto. Las nueve en punto. Las diez en punto. Las once en punto. Las doce en punto. Las cuatro en punto. Las cinco en punto. Las cinco en punto. Las dos en punto. Las dos en punto. Las tres en punto. Las cuatro en punto. Las cinco en punto. Las seis, en punto Las siete, en punto Las ocho, en punto Las nueve, en punto Las diez, en punto Las once, en punto Las doce, en punto Las nueve, en punto Las nueve, en punto Las nueve, en punto Las nueve, en punto Sube y baja En el balancín Johnny llama Sus amigos Una moneda Le dan al día Para que Se va a llamar rápido. Sube y baja en el balancín, Johnny llama a sus amigos. Una moneda le dan al día, para que vaya más rápido. Sube y baja en el balancín, Johnny llama a sus amigos. Seis, siete, ocho, nueve, diez. La canción del uno al diez. ¡Hola! ¿Crees que la puedes cantar conmigo? ¡Venga! ¡Vamos a cantarla juntos! Si tú quieres, canta conmigo, di los números, amigo. ¿Listo? ¡Vamos! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Otra vez! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. La canción del uno al diez. ¡Lo estás haciendo genial! ¿La cantamos una vez más? Porque si quieres, canta conmigo, di los números, es sencillo. ¿Listo? ¡Vamos! ¿Listo? ¡Vamos! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Otra vez! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, tres, ocho, nueve, diez. Después, echa un poco de pasta. Y ahora, a cepillar. Así es como se lavan los dientes, lavan los dientes, lavan los dientes. Así es como se lavan los dientes por la mañana. Cepillo arriba, cepillo abajo, izquierda, derecha. Y dando vueltas, qué blanca sonrisa, que dará lo has hecho. ¡Genial! Así es como se lavan los dientes, lavan los dientes, lavan los dientes. Así es como se lavan los dientes por la noche. Cepillo arriba, cepillo abajo, sigue hasta que quede blanco. Luego, digo, luego di, buenas noches, lo has hecho genial. Así es como se lavan los dientes, lavan los dientes, lavan los dientes. Así es como se lavan los dientes dos veces al día. Así es como se lavan los dientes, lavan los dientes, lavan los dientes. Así es como se lavan los dientes, 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 lavan los dientes. Cuando voy a comer me lavo las manos Tras jugar en el parque me lavo las manos Si estornudo o toso con pipí o popo me lavo las manos ¿Quieres contar hasta cien de diez en diez? ¡Pues vamos! Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa ¡Cien! ¡Oye! ¡Eso ha estado genial! ¡Contemos otra vez! Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa ¡Cien! ¡Hagámoslo una vez más! Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa ¡Cien! ¡Cien! Oh señor sol, sol, amarillo sol, vuelve a brillar Oh señor sol, sol, amarillo sol, no te escondas más Todos los niños te piden ya Que salgas pronto para ir a jugar Oh señor sol, sol, amarillo sol, vuelve a brillar Oh señor sol, sol, amarillo sol, vuelve a brillar Oh señor sol, sol, amarillo sol, vuelve a brillar Oh señor sol, sol, amarillo sol, vuelve a brillar El puente de Londres se va a caer, se va a caer, se va a caer Bellada mam ¿Quién lo va a poder salvar, poder salvar, poder salvar Quién lo va a poder salvar, se va a caer, se va a caer, se va a caer El puente del hombre se va a caer, bella dama Super Cerdito va a ayudar, va a ayudar, va a ayudar Super Cerdito va a ayudar, bella dama Ahora el monstruo ya no está, ya no está, ya no está Ahora el monstruo ya no está, bella dama Y así el puente se salvó, se salvó, se salvó Y así el puente se salvó, bella dama Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van, por la ciudad La oveja en la calle dice toma tu bolsa, toma tu bolsa, toma tu bolsa La oveja en la calle dice toma tu bolsa, por la ciudad El gato en el autobús dice mi mamá, mi mamá, mi mamá El gato en el autobús dice mi mamá, por la ciudad La gente se mueve arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo La gente se mueve arriba y abajo, por la ciudad La gente en el autobús dice que bonito, que bonito, que bonito La gente en el autobús dice que bonito, por la ciudad Las ruedas del autobús se paran, 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 paran Las ruedas del autobús se paran, 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 por la ciudad El otro autobús dice cómo estás, cómo estás, cómo estás El otro autobús dice cómo estás, por la ciudad La marinera fue al mar, mar, mar a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio fue el fondo del mar azul, azul, azul La marinera fue al mar, mar, mar a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio fue un pez nadando en el mar, mar, mar La marinera fue al mar, mar, mar a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio fue un cerdito saltando a la combata La marinera fue al mar, mar, mar a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio fue una vaca buceando en el mar, mar, mar La marinera fue al mar, mar, mar a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio fue una araña tejiendo en el mar, mar, mar La marinera fue al mar, mar, mar a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio fue una fiesta de amigos en el mar, mar, mar Este cerdito fue al mercado y este en casa se quedó Este cerdito comió carne asada y este otro cerdito no Este cerdito pedaleó y a casa llegó Este cerdito se quedó dormido y este pasó el balón Este cerdito pedaleó y a casa llegó Este cerdito pintó unas formas y este se disfrazó Este cerdito pedaleó y este un libro leyó Este cerdito pedaleó y a casa llegó Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, Siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien hecho! Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Es mentira, no, papá Abre la boca, ah, ah, ah Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Es mentira, no, papá Abre la boca, ah, ah, ah Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Es mentira, no, papá Abre la boca, ah, ah, ah Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Papà dedo, papà dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿qué tal estás? Estoy aprendiendo a vestirme Así me pongo la ropa yo Así me pongo yo la camisa Así me pongo los pantalones Así me pongo los calcetines Así me calzo yo los zapatos Estoy aprendiendo a vestirme Así me pongo la ropa yo Así me pongo yo la blusa Así me pongo yo la falda Así me pongo los calcetines Así me calzo yo los zapatos Oh, el gran duque de York Diez mil hombres a sus pies Colina arriba los hacía marchar Colina abajo los hacía volver Y cuando estaban arriba, arriba Y cuando estaban abajo, abajo Y cuando estaban a medio camino No estaban ni arriba ni abajo Oh, el gran duque de York Diez mil hombres a sus pies Colina arriba los hacía marchar Colina abajo los hacía volver Y cuando estaban arriba, arriba Y cuando estaban abajo, abajo Y cuando estaban a medio camino No estaban ni arriba ni abajo Seis patitos yo me encontré Gorditos, flaquitos y amarillos también Pero el patito con la pluma detrás Guió a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Guió a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Hacia el río fueron a nadar Hacia el río fueron a nadar Con su contoneo de aquí para allá Pero el patito con la pluma detrás Guió a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Guió a los otros con un cuac, cuac, cuac Del río a casa quisieron regresar Con su contoneo y con su la, la, la Pero el patito con la pluma detrás Guió a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Guió a los otros con un cuac, cuac, cuac Guió a los otros con un cuac